Historia de David y el rey Saúl. Samuel, un profeta y juez de Israel, fue enviado por Dios para ungir a un nuevo rey para reemplazar a Saúl, quien había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. Samuel fue a la casa de Isaí, un hombre de Belén, y observó a sus siete hijos mayores, pero ninguno de ellos fue elegido por Dios. Sin embargo, cuando David, el hijo más joven y pastor de ovejas, fue llevado ante Samuel, Dios le dijo que lo ungiera. Samuel ungió a David con aceite como símbolo de su elección y el Espíritu de Dios vino sobre David desde aquel día. El rey Saúl de Israel estaba atormentado por un espíritu maligno que lo afligía. Los sirvientes de Saúl le sugirieron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa para que su música pudiera calmarlo. Fue entonces cuando uno de los sirvientes recomendó a David, un joven pastor y guerrero talentoso, que también era conocido por su habilidad para tocar el arpa. Saúl aceptó la recomendación y envió mensajeros para que trajeran a David a su presencia. Cuando David llegó ante el rey, comenzó a tocar el arpa habilidosamente. La música de David tuvo un efecto calmante sobre Saúl y el espíritu maligno se alejó de él temporalmente. David continuó sirviendo a Saúl en su corte. Un día, los filisteos se reunieron para luchar contra Israel en el valle de Ela. Los filisteos tenían un gigante llamado Goliat, que desafiaba a los israelitas a luchar uno contra uno. Durante cuarenta días, Goliat desafió a los israelitas, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Impulsado por su valentía y su fe en Dios, David se ofreció como voluntario para enfrentar a Goliat. Saúl intentó disuadirlo, pero David estaba decidido. Saúl le dio a David su armadura, pero David se sintió incómodo con ella y la rechazó. En cambio, David tomó su onda y cinco piedras lisas del arroyo y se dirigió hacia el campo de batalla. Goliat, al ver a David, se burló de él y lo menospreció debido a su juventud y apariencia débil. Goliat, armado con su lanza y su escudo, se acercó a David con desprecio. David, confiando en el poder de Dios, le respondió a Goliat diciendo que viene en el nombre del Señor Todopoderoso y que lo derrotara. Luego, David tomó una de las piedras de su bolsa, la colocó en su onda y la lanzó hacia Goliat. La piedra golpeó a Goliat en la frente y lo derribó al suelo. En ese momento, David corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante y lo decapitó. La muerte de Goliat fue un gran triunfo, para Israel y David se convirtió en un héroe nacional. Después de que David regresó victorioso de la batalla contra Goliat, las mujeres de Israel salieron a recibir a Saul y a David con danzas y cánticos. En su alegría, cantaban, Saul ha matado a sus miles. Y David a sus diez miles. Estas palabras elogiaban los logros militares de David y resaltaban su éxito en comparación con los logros de Saul. A partir de ese momento, Saul comienza a ver a David con desconfianza y sospecha. En un intento por deshacerse de él, Saul le ofrece a su hija Mical en matrimonio, pero con la condición de que David le traiga cien prepucios de filisteos, como dote. David logra cumplir este desafío, lo que aumenta aún más su popularidad y prestigio. El rey Saul se sintió amenazado por el creciente prestigio de David, y su reacción fue de miedo y celos. Cuando David le trajo los cien prepucios de los filisteos, Saul se dio cuenta de que David era un guerrero valiente y poderoso, y que era una amenaza para su reinado. Saul comenzó a buscar formas de deshacerse de David. Primero, trató de matarlo en la batalla, pero David escapó. Luego, envió a David a una misión suicida, pero David volvió victorioso. Jonatán, quien era un gran amigo de David, comenzó a sospechar de las intenciones de su padre hacia David y decidió confrontarlo al respecto. Durante una reunión en la que David estaba ausente, Jonatán confrontó a su padre, Saul, y le preguntó por qué buscaba dañar a David. Saul negó inicialmente que tuviera intenciones de hacerle daño a David, pero Jonatán argumentó y le recordó los logros y la fidelidad de David hacia el reino. Finalmente, Saul admitió su deseo de matar a David y juró que no lo haría. Sin embargo, Jonatán sabía que la promesa de su padre era inestable y que David aún estaba en peligro. Por lo tanto, Jonatán ideó un plan para advertir a David sobre el peligro inminente y ayudarlo a escapar de la ira de Saul. Jonatán se reunió con David y le informó sobre los planes de su padre, instándolo a esconderse y mantenerse a salvo. A partir de ese momento, David y Jonatán desarrollaron un plan para confirmar las intenciones de Saul y asegurar la seguridad de David. Su amistad y lealtad mutua quedaron selladas en esta difícil situación. David se convirtió en un fugitivo y tuvo que evitar a las fuerzas de Saul que intentaban capturarlo. Durante su huida, David buscó refugio en varios lugares, incluyendo cuevas y tierras extranjeras. A lo largo de su travesía, muchas personas se unieron a él, incluyendo aquellos que estaban en dificultades, endeudados o descontentos con el rey Saul. Uno de los episodios más famosos de la huida de David ocurrió en la cueva de Adulam, donde se reunió con su familia y otros seguidores. Allí, David demostró su liderazgo y habilidades militares, formando una especie de ejército improvisado. Aunque estaba perseguido, David se negó a tomar represalias contra Saul y se mantuvo fiel a su posición de no levantar la mano contra el ungido de Dios. Durante su tiempo de fuga, David tuvo varios encuentros con Saul. En un momento, mientras Saul estaba durmiendo en el campamento, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero decidió no hacerlo, demostrando una vez más su respeto por la posición de rey ungido. Después de que David tuvo la oportunidad de matar a Saul mientras éste dormía en el campamento, decidió no hacerlo. En lugar de eso, David optó por tomar evidencia de su presencia y de que podría haberlo matado si así lo hubiera deseado. Luego, se retiró de forma segura sin hacerle daño a Saul. Cuando Saul despertó y descubrió lo que David había hecho, se dio cuenta de que David había tenido la oportunidad de matarlo pero había optado por mostrarle misericordia y respetar su posición como el ungido de Dios. Esto conmovió a Saul y le hizo reflexionar sobre su actitud hacia David. Saul reconoció que David era un hombre justo y que había sido leal a pesar de las circunstancias difíciles. En ese momento, Saul pronunció unas palabras significativas hacia David. Según el relato bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 20, Saul dijo a David, Has actuado con bondad para conmigo, mientras que yo te he tratado mal. Sin embargo, a pesar de este momento de reconocimiento y arrepentimiento de Saul, su actitud hostil hacia David no desapareció por completo. En los siguientes acontecimientos, Saul continuó persiguiendo a David y tratando de matarlo, aunque en ocasiones se arrepintió temporalmente de sus acciones y buscó reconciliación. Última batalla del rey Saul. Y aconteció que cuando los filisteos se acercaron a la batalla contra Israel, los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en Gilboa. Y los filisteos persiguieron a Saul y a sus hijos, y mataron a Jonatán y a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saul y la batalla fue recia sobre Saul, y los flecheros le alcanzaron, y le hirieron gravemente. Entonces Saul dijo a su escudero, Saca tu espada y, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Y su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces Saul tomó la espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero que Saul había muerto, él también se echó sobre su espada y murió, con él. Y así murieron Saul y sus tres hijos, y su escudero, y todos sus hombres en aquel mismo día. La muerte de Saul fue un momento importante en la historia de Israel. Saul había sido el primer rey de Israel, y su muerte marcó el final de la dinastía de Saul. El poder pasó a manos de David, quien había sido elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel.